El Parque Guanajuato Bicentenario alberga la exposición Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos. Es una muestra del trabajo del escultor, pintor y arquitecto florentino, uno de los grandes genios del Renacimiento. 66 obras entre dibujos, óleos, libros, documentos y esculturas que dan testimonio del espíritu creativo del artista. Destaca el Cristo Portacroche, obra en mármol de más de dos metros, que se presenta por primera vez fuera de Italia. Dibujos y bocetos originales que sirvieron como preparación para las pinturas de la bóveda de la Capilla Sixtina en el año 1510, así como una réplica de la piedad. También se presentan piezas de artistas que fueron influenciados por el arte de Miguel Ángel. Entre los 26 autores que acompañan la exposición se encuentran Rafael Sancio, Giorgio Basari, Andrés de Concha, Marcelo Benusti, Bernal Díaz del Castillo, entre otros. La talla directa es una técnica que permite a partir de un monolito ir quitando partes de ese monolito hasta extraer de ahí una figura. Esa es la técnica con la que trabajó Miguel Ángel siempre, siempre hizo talla directa. Las esculturas que existen de la piedad en otros espacios, la gran mayoría son vaciados, que eso es la técnica. Además de la factura que es maravillosa, nos obliga a pensar historiográficamente que tuvo que haber sido hecha en la prop junto a la original. Entre dos mundos es un juego de palabras. El Miguel Ángel del siglo XVI, su mundo posmedieval y el mundo de hoy, 2015. Es decir, es un artista que no solamente tuvo impacto en el siglo XVI, sigue teniendo impacto. Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos, estará en el Parque Guanajuato Bicentenario hasta el 10 de enero de 2016.